Música Mi nombre es María Eugenia Martínez, vivo en el barrio Constitución. Pertenezco a la casa de Madres Cocinando, que es una olla solidaria. En esta olla solidaria las mujeres realizan la comida todos los días para las familias que tienen necesidad de venir a buscarlas. Música También se hace la merienda para los niños dos veces por semana en la tarde. También se hace en el barrio Néstor Kirchner la merienda para los niños. Están realizando también las mujeres talleres de reciclaje. En los talleres de reciclaje se elaboran cortinas, se están elaborando, en este momento se están elaborando cortinas, acolchados reciclados con todo tipo de tela que estén de su uso. También estamos haciendo bolsitas de higiene para entregarle a los niños para que comiencen el ciclo escolar. Música En el invierno pasado se estuvieron haciendo estufas solidarias que este año vamos a volver a retomar y algunas otras actividades más se agregan cada día a la casa de Madres Cocinando. Es un grupo más o menos de 20 personas entre mujeres y varones. Música Todo esto hace bastante tiempo que ya viene haciéndose, pero firme, firme, tres años que las mujeres arrancaron. Empezó todo porque las mujeres en esos momentos estaban con mucha necesidad económica para poder cocinar a sus hijos y bueno, el lema fue llevar el plato de comida a su mesa y se juntaron un grupo de mujeres y lo empezamos a hacer. Música Aquí participan los varones que son los que nos estuvieron enseñando la parte de soldadura, también la parte, lo que es la mampostería para hacer las estufas. Y bueno, una parte es varones y otra parte son mujeres. Tenemos ocho varones y doce mujeres en este momento que están trabajando en la casa. Las mujeres dividen las tareas, es ir a la feria, un grupo va a la feria, otro grupo va a las carnicerías a conseguir lo que se puede para cocinar y otro grupo cocina, otras limpian, ordenan, así estamos divididas. Música Soy promotora en Derecho en el barrio y también soy grafóloga científica en Perito Forense y también tengo otras actividades más, otros trabajos más, así que bueno, son varios los trabajos que tengo, pero tratamos de poder hacerlo todo y con excelencia. Yo lo hago porque lo siento en mi corazón de poder hacerlo, porque nosotros en el barrio hemos visto muchas necesidades cuando se empezó y porque nosotros más que nada en esta casa enseñamos los valores, los valores de familia para que los niños buenos puedan salir adelante. Nosotros sabemos que un plato de comida, bueno, está bien, el momento lo van a tener, pero después sigue, después el plato de comida sigue el día de un niño, sigue el día de una mujer y lo que tratamos es también acá es enseñarles a que pueden salir adelante dignamente, que se puede salir de una manera u otra, se sale. Tratamos de eso, de que la familia reciba más que nada valores y cuál fue uno de los valores que le hicimos hincapié, fue que la mamá coma en su mesa con su hijo, por eso es olla solidaria y no es comedor. La mujer se aboca muchísimo a su casa, a su familia y le dedican, digamos, el 100% de su día a la familia, al seno familiar y lamentablemente hay varias mujeres que están solas, acá vienen a la casa a buscar la comida a varias mujeres solas y bueno, es una lucha día a día el poder llevarle el plato de comida a sus hijos a la mesa, el poder preparar a cinco o seis niños para que vayan a la escuela, en tratar de conseguir las zapatillas, el guardapolvo, la mochila y bueno, la verdad que se le hace muy difícil a la mujer, pero en este barrio conocemos mujeres muy luchadoras que quieren salir adelante y vienen pidiendo opinión. En nuestro barrio es muy solidario, nosotros, este barrio es un hermoso barrio, siempre digo, porque es mi barrio y lo amo, pero en este barrio hay personas muy solidarias, en este barrio hay gente muy solidaria, hay otras organizaciones también muy solidarias. Lo que sueño es ver a los niños que ahora son chiquitos, algún día adultos, algún día que tengan su familia, que lleguen a tener una familia constituida y bueno, eso es lo que sueño, que algún día esos niños que hoy día vienen al merendero o que hoy vienen con sus madres a buscar la comida, que ellos un día tengan una familia y que puedan ser felices y que las mujeres que también no tienen trabajo, que puedan tener trabajo y que tengan posibilidades, oportunidades para poder salir adelante dignamente. Gracias.